El autor del gol, Lucas Robertone, dice que viene dando seguido y ganas mucho de confianza, ¿no? Sí, obvio, el gol siempre da confianza a cualquier jugador, creo que es lo más lindo del fútbol, así que bueno, por suerte puedo entrar hoy también como el partido pasado y sirve para ganar. Te pusiste nervioso en el gol, jugadón del monito, te tocó tocarla pero hay que estar en la situación. Sí, agarré medio amordida, entró ahí pidiendo permiso, pero se vio, vale uno. Y el equipo se hace fecha que no pierde, buen momento de Vélez, sirve muchísimo para lo que viene aparte. Sí, también confianza en la grupal, en la victoria siempre te da eso, así que esperemos seguir con esta regularidad y sumando a tres. Bueno, muchísimas gracias y a seguir así que Vélez te necesita así. La palabra de Lucas Robertone para Metegol 740.